Nunca tuve un acercamiento, ni Wanda, ni judicial, ni ningún tipo de pretensión de encontrar Maxi López a sus hijos. Entró al country, a Santa Bárbara, sin ningún tipo de autorización ni ninguna orden. Entró en el auto de alguien, se presentó en la casa y dijo que le quería dar un beso a los chicos porque sabía que se iban al día siguiente. Y en definitiva, los metió en el auto en pijamas. Hubo una situación bastante delicada. Hay menores en el medio, vuelvo a decir, no te puedo dar los detalles. Ahora Ana, Ana. Bueno, hay una manifestación también en este contexto, estamos en tribunales. Hay una manifestación.